Música Esta tarde estamos presentando la colección de la nueva temporada de invierno de Tucci invitamos a amigas, a clientas a que conozcan la mercadería nueva que empezamos a poner ahora para que sepan la tendencia de la temporada viene muy fuerte el grunge, el punk de los 80 tiene una paleta muy amplia de colores, de telas de estampados muy variados y tiene gran amplitud también de edad Contame que te parece la ropa de Tucci Me encanta, siempre me gustó, toda mi vida vine acá y compro siempre, me encanta Música Música ¿Cómo es el estilo de la marca? Y el estilo es algo muy elegante pero moderno con las tendencias nuevas Está bueno porque es un estilo de toda la edad y para mi edad me gusta mucho Sí, es una ropa totalmente disponible para usar en todos los eventos para una mujer de mi edad puede ser, para más joven también, es muy lindo La ropa es súper linda y tiene de todo para todos los estilos así que la verdad que está muy bueno Y el estilo es un estilo de mujer joven, canchero Es un estilo que va para todos, o sea no solamente para mí que soy una chica más grande sino para chicas como esa que tiene 19 y le va bárbaro, me encanta Música Música ¿Cada cuánto venís al shopping en un mes? Y cuatro, cinco veces vengo Una vez al mes varias, varias Generalmente casi todos los fines de semana En un mes vengo cuatro, cinco, una vez por semana podría decirte Y no sé, dos veces por semana Ocho veces Ah, dos veces, opa Ocho veces No, no vengo tantas veces Vengo siempre a cuando necesito cobrarme algo vengo acá a Tucci Música